Nos encontramos en la Facultad de Ciencias de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Quisiéramos conocer, entendemos que son jóvenes que han emprendido y han logrado algunos premios en la última feria que hubo de Ciencia y Tecnología aquí en la ciudad de Rivamba. Estamos también para conversar con la coordinadora, la docente Rosa Zavala. Cuéntenos un poco qué es lo que han hecho y qué han logrado. Muy buenos días. Bueno, es un gusto para mí poder presentar a este grupo maravilloso de gente que me acompaña en este momento. Son precisamente los equipos ganadores de la feria de SECTEI, que es la feria de Tecnología, Ciencia, Innovación y Emprendimiento. Lo que puedo decir es que el factor de desarrollo económico de los países se basa precisamente en el apoyo que dan las empresas al país. Esto hace que haya ingresos para los países y eso le da un desarrollo económico a los mismos. Por tanto, creo que esa es una competencia que nos corresponde a la academia, el poder aportar para que se vayan generando estas nuevas ideas, estos emprendimientos y que a futuro puedan llegar a ser empresas exitosas. Esa es una tarea que está comprometida a la Facultad de Ciencias, la esposa en sí. Agradecemos el apoyo y la apertura que siempre nuestras autoridades nos dan. En este caso, a la máxima autoridad, que es el ingeniero Bayron Embaca. Asimismo, a las autoridades de la facultad, el doctor Eduardo Caluña y a la vice decana, la doctora Magri Echeverría. Nosotros estamos comprometidos con ese desarrollo, con esa motivación y despertar el espíritu emprendedor que todos estos jóvenes maravillosos tienen y vamos en ese camino. Yo siempre recalco, hay una frase muy inspiradora, que es que nuestros estudiantes no son cubos vacíos que hay que llenar. Nuestros estudiantes son fuego que hay que encender. Creo que estamos en esa línea, empezando nada más a despertar una pequeña chispa y ya pues el tiempo y sus propias experiencias los dirán. Yo sé que van a llegar muy lejos y nos sentimos triunfadores porque realmente hemos logrado como un hecho inédito, pues cinco lugares de los seis para la Facultad de Ciencias. Muchísimas gracias y más bien les invito a que compartan nuestras experiencias, mis triunfadores. Muchas gracias. Ya, vamos a empezar por acá. Cuéntanos un poquito. ¿Usted era líder de uno de los grupos? Sí. ¿Cuál es su nombre? Veránica, Veránica López. Ya, cuéntanos qué hicieron. O sea, nosotros desde el inicio nos centramos en el cuidado del planeta. Principalmente notamos que hay mucho gasto de agua potable, o sea, agua dulce, y esta ya se está terminando. Entonces nosotros recalcamos al inicio el desperdicio de agua que se da aquí en la propia facultad, el desperdicio de agua que se da durante los procesos de destilación y cosas así. Incluso nosotros tenemos un bioterio en donde se desperdicia agua, lavar las cajas y todo. Entonces lo que quisimos hacer es transformar esa idea y colocarla en las casas, principalmente en edificios grandes, donde sabemos que se desperdicia agua en los dinodoros. Lo que quisimos hacer es reutilizar el agua de lavadora y de lluvia, crear un sistema de tuberías y un reservorio subterráneo para poder lograr esta actividad. En serio que ganar el segundo lugar fue, o sea, algo que no esperábamos, pero fue algo genial. Muy bien, me he hecho todo el esfuerzo. La otra coordinadora tenemos por acá también, en los grupos. Sí, buenos días, mi nombre es Pamela Contreras, soy el representante de mi grupo que tuvimos en el tercer lugar. Y bueno, nuestro proyecto se basó en un producto alimenticio que se llama Jelly Plus. Es una, es unas gomitas masticables sin azúcar, comenta y clave de olor, para ayudar a retenir las caries, ya que las caries dentales es una, es un programa de salud pública y el consumo de la, de azúcar en muchos de colosinos aumenta estos programas de salud, así como la diabetes. Y hablando de porcentajes, sabemos que en el Ecuador un 70% de la población sufre de caries. Y por este programa de salud nos basamos y nos enfocamos con los bioquímicos orogénicos también en el área de salud que nosotros usamos. Nos enfocamos en este programa y elaboramos este producto. Fue muy bien. Sí, tuvimos una gran experiencia, inclusive cuando estábamos en las exposiciones, había gente que nos compraba el producto, cosa que no esperábamos la verdad vender, pero sí nos fue bien. También estamos con otros de los coordinadores, tenemos que empezamos con las menciones. Muy buenos días, mi nombre es Felipe Prieto, mi proyecto es Quinsorvet. Hemos visto la necesidad de crear un sorvete a base de quinoa, que es comestible y a la vez biodegradable. Hemos visto la necesidad de crear un producto que sea amigable con el ambiente, ya que ustedes saben que los plásticos normalmente son los mayores contaminadores de aquí del ambiente. ¿Y cómo le hicieron el sorvete? Nosotros le hicimos a base de una galletita, como usted puede ver. Le hicimos, el sorvete lo hicimos a base de quinoa, lo amasamos y salió el sorvete en sí. ¿Y al final pueden consumirlo? Claro, es totalmente comestible, es totalmente comestible y totalmente, depende del uso que la persona le quiera dar, puede hacerlo, puede comérselo o puede tirarlo. ¿La materia prima es solo la quinoa? Totalmente la quinoa, nada más. ¿Están fáciles o difíciles? Son fáciles, no se demora más de un día en hacer. ¿Y por el volumen, digamos? El volumen en sí, por lo menos unos 100 sorbetes al día. Muy bien. ¿Y cuál sería el costo en el caso de…? El costo en sí, en la unidad está a 18 centavos, pero queremos vender empacas de por lo menos unos 24 sorbetes que nos saldrían más de 3 dólares. Muy bien. A ver, ¿quién más era la corta coordinadora? A ver, ayúdenos con su nombre. Muy buenos días, bueno, mi nombre es Brigitte Paredes y bueno, nuestro proyecto se llama GEPROCTE. Son productos ecológicos, productos germinables y compostables que nos permiten ayudar al planeta. ¿Para qué sirve en ti? ¿Para qué sirve? Nos sirve, bueno, tenemos tres nichos de mercado. En estos son las farmacias, las comidas, tiendas de comida rápidas y también los viveros. Ya que en estos son los lugares en los que se desechan la mayor cantidad de fundas plásticas, las cuales no son utilizadas. Y aquí les podemos mostrar nuestro producto que es uno de los prototipos en pequeña cantidad, que es para los viveros, que por lo general siempre se desechan las fundas a cualquier lugar y ya no se las utiliza. O sea, estas se las plantaría directamente con la funda biodegradable, siendo este compost y alimento para la planta. ¿Se descomponen ahí mismo? Se descomponen ahí mismo. Y estas, en cambio, que podrían ser usadas de igual manera. Estas contienen semillas en su interior, que al ser desechadas, estas germinan una planta. Y ayudaríamos a la reforestación del planeta. Muy bien. Con la última persona, con el último estudiante, digamos, cuéntenos un poquito. Buenos días. Bueno, mi proyecto se trata de obtener un material biodegradable que puede sustituirle a la espuma de polistirena expandido, que es usada en el empaquetamiento de electrodomésticos. Es a base de, se hace a base de residuos agroindustriales y el crecimiento micelial de hongos filamentosos. Entonces, aparte de que se evita el consumo de plásticos de un solo uso, se aprovechan residuos que no son utilizados para otra cosa. En todo caso, son materias, ¿hay materias primas para hacer este producto? O sea, la materia prima son los residuos agroindustriales, o sea, prácticamente basura de la agroindustria. ¿Lo hay aquí suficiente como para hacer este producto? Claro, en todo el lado. El Chemporazo es una provincia que produce bastante, tiene bastante producción agrícola, entonces se puede usar absolutamente cualquier residuo agroindustrial, de cualquier tipo. Muy bien, este ha sido un diálogo con, en cuanto tiene que ver, digamos, a la experiencia que nos están dando. Vamos a ver si nos puede comentar. Creo que es importante rescatar en este punto la coyuntura y la asociatividad que se ha dado en la organización de este evento de SETEI, pues han articulado perfectamente lo que es la academia, la SPOCH, la UNAES, con los gobiernos locales. Y precisamente esa articulación es la que nos hace falta para que nuestras ideas y nuestros proyectos se vinculen con el sector productivo y la comercialización. Entonces, esa parte quería rescatar. Es un evento organizado por el GAT Río Bamba, pero sin descuidar la academia, que precisamente ese es el vínculo que nos estaba faltando. Agradecerle mucho, licenciado Carlos, por su presencia. Muchas gracias.